En el aire, el querido compañero Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior siglo XXI y coordinador y ha presidido la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Un querido compañero con los que nos encontramos hoy, como el abrazo de Balvin y Perón. Buen día, Miguel. A ver cómo estamos del sonido ahora. Perfecto, perfecto, excelente. Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Me había muteado porque quería escuchar bien esa canción que no la conocía. Algunos amigos dicen que uno no elige, ¿no es cierto?, las circunstancias, los momentos. Vos fíjate, todo el mundo aconseja que en tiempos de competencia electoral, a veces aparecer hablando de temas estratégicos, de temas permanentes, de temas centrales, no es lo políticamente correcto. ¿Por qué? Porque hay amigos que están compitiendo en algunas listas, ¿no es cierto?, particularmente, inclusive en el día de hoy, allí en la provincia de Santa Fe. Pero claro, uno no elige los momentos y fíjate vos lo que es el destino. Bueno, en el día de ayer, cuando hablábamos para encontrarnos hoy aquí en este espacio, se cumplía el aniversario, un aniversario más de la muerte de don Ricardo Balvin. Y claro, muchos lo recuerdan de aquel histórico discurso en el que estuvimos, el viejo adversario despide a un amigo. Y paradójicamente hoy, hoy, moría desaparecido otro gran amigo mío, Sergio Carcachof. Se cumple el día 10, un aniversario de la desaparición de Sergio Carcachof. ¿Qué me pudo haber ocurrido a mí también? Yo estaba condenado por la AAA en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Cosa que, lógicamente, después el terrorismo de Estado vino a profundizar a partir del golpe. Pero, por eso digo que uno no elige las circunstancias, porque la verdad es que, mirando lo que le está pasando a la Unión Cívica Radical hoy, que no tiene candidato a presidente, pero no sólo no tiene candidato a presidente, sino que no tiene candidato a gobernador en algunas provincias importantes, en algunos distritos importantes, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires. Es más, en muchos de esos lugares lleva como candidato a personas que son antagónicas al histórico pensamiento nacional y popular del radicalismo, ¿no es cierto? Entonces, es un momento muy particular y yo diría que vamos a ser, no políticamente correctos, como nos aconsejan los amigos que dicen, mantengámonos callados hasta después de las elecciones, cuando ya todos se hayan jugado en los espacios que cada uno eligió protagonizar, por conveniencia, por lo que define a veces egoístamente, ¿no es cierto?, la integración de algunas listas. Y la verdad es que mi preocupación principal hoy, más que alguna especulación de tener un concejal más, un diputado provincial más, algún diputado nacional más, o lo que sea, es estar preocupado por el destino de una de las fuerzas nacionales populares mayoritarias de Argentina, como es la Unión Cívica Radical. Hoy estamos en una situación de intrascendencia, de insignificancia, que está muy cerca o va camino a la inexistencia, en caso de que se persista en conducciones que han privilegiado desde hace rato, otro tipo de estrategias tan alejadas de aquellas que nos enseñara Ricardo Balvin o Raúl Alfonsín. Y la verdad es que por eso me pareció importante aceptar tu convite hoy, y que charláramos a futuro, ¿no es cierto?, de qué va a pasar en nuestra querida patria, que ocurra lo que ocurra en las elecciones. Yo sé que hay muchos radicales que no quieren ir a votar, porque obviamente no se ven representados por ninguna de las fórmulas que hoy son la oferta electoral. A todas las consideran desde neoliberalismo hasta ultraderecha, diríamos, ¿no es cierto?, entonces no hay convencimiento, ni siquiera de la militancia, diríamos más, a ver, antigua, que mantiene fidelidades a lo mejor que pasan por los sentimientos, y no por, a lo mejor, las convicciones o los análisis de este momento, ¿no? Lo tiro acá como una primera introducción, así vamos charlando en conjunto. Bueno, vos sabés que nosotros venimos en gran parte del radicalismo, porque aquella maravillosa forja, donde estaba Jauretchi, donde estaba Mansi, eran radicales que... Lo hablamos muchas veces en la Oesterhead. Así es, que abrazábamos... Más de una vez. ...que abrazaban la causa nacional, y que no tenían problema en seguir el curso de la historia. Y, por supuesto, ustedes habrán estado varias veces en contra nuestro, sobre todo en los gobiernos de Menem, por ejemplo, donde rifamos todas las cosas del Estado, más allá de las simpatías de Menem y su parte peronista, que también la tenía, pero que generó, digamos, una política completamente distinta a lo que hubiéramos hecho, en circunstancias distintas. Nosotros seguimos teniendo la idea de que, y sobre todo después de esta aparición de los empresarios, de la mafia, de la drangueta con Macri a la cabeza, y qué sé yo, que estamos mucho más cerca de los radicales que de toda esta mafia que ha aparecido en la política, y la verdad es que el país necesitaría que el radicalismo y el peronismo se pusieran de acuerdo en un proyecto nacional. Después los demás son boludeces, las cosas que nosotros podemos estar en desacuerdo, o en los estilos. También nosotros tenemos diferencias con sectores del peronismo que son más socialdemócratas que el peronismo más ortodoxo. También podemos tener distintas miradas sobre los 70, pero cuando estuvimos en peligro, estuvimos todos en peligro. Cuando hubo muertos, hubo muertos de todos. Y cuando hubo grandezas, también hubo grandezas de todos. Y también estuvimos agachadas de todos. Me parece que es hora de que el peronismo y el radicalismo se definan como el Partido Nacional, y marchemos a un proyecto que nos está esperando en la esquina. Acá, lo escuchaba Sabino Baca Narvaja, nuestro embajador en China, contando todas las posibilidades que abre el BRICS, pero también las posibilidades que hablan de China. A veces la demonizan a China con el tema de, no, pero no tenemos que, como decía Jauretche, no tenemos que cambiar de collar, tenemos que dejar de ser perro. No pasar de Estados Unidos a China. Pero me decía Sabino Amado el otro día, ayer, anteayer, decía, pensemos que China, para pensar cuál es el perfil de China, y no es porque quiera hablar de China, pero digamos, hay una circunstancia. Inventó la pólvora, pero no para hacer armas, sino para hacer fuego artificial. Es decir, ahí hay una enorme posibilidad de desarrollo, donde el Estado, más, digamos, China tiene un movimiento comercial completamente capitalista, un desarrollo completamente capitalista, pero la conducción del Estado es estatal y es política, y define, en el caso de ellos es comunista, en el caso nuestro podría ser peronista o radical, pero es el Estado el que toma las decisiones. No, los empresarios que toman las decisiones por el Estado aprietan al Estado y le sacan la, le meten la mano en el bolsillo al Estado. Tomo los dos temas que tiraste sobre la mesa porque me siento convocado por ellos. El primero, lo que decías vos, de la necesidad de, en momentos que vivimos crisis inéditas, la búsqueda de soluciones, ¿no es cierto?, ante la gravedad, precisamente, de la crisis, tiene que hacernos reflexionar, y ya que lo nombramos a don Ricardo Balvin, acordémosnos, Asamblea de la Civilidad, en 1962, La Hora del Pueblo, diez años después, con los delegados de Perón, inclusive, la multipartidaria del 81, todos hechos que claramente fueron hechos desde la política, desde las mayorías, y no desde el poder, fíjate vos, por lo tanto es muy bueno traer hoy sobre la mesa esto, el mejor homenaje que podemos hacer al recuerdo de los grandes es ese. El segundo elemento que vos traes, tiene una actualidad central, Hemos visto dos candidatos, Milley y Patricia Bullrich, decirnos que con China, que de los BRICS nos vamos, si ingresamos el primero de enero del 2024, como está previsto, que nos vamos a ir con una ignorancia supina de lo que son hoy las relaciones internacionales y su correlato en las relaciones económicas y comerciales. A ver, Brasil y China son nuestros dos principales socios comerciales, vengo repitiendo, cuando me junto contigo y en cada uno de los reportajes, porque mi especialidad es el comercio internacional, que las políticas nacionales en estos temas tienen claramente que privilegiar desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos. Y esto corre también para el tema de China. A ver, cuando entonces vos vas y le explicás esto de que están planteando ambos candidatos pelearnos con nuestros dos principales socios comerciales, te dicen, no, no, nosotros no decimos que el tema, que las empresas no comercialicen. Decimos que lo hagan, pero nosotros no vamos a integrar ningún espacio, con lo cual le estás diciendo a las empresas argentinas y a tus parteneres de estos otros países, de que vos vas a estar sin poder competir en las mismas condiciones que otros países que integran esos espacios, porque la política arancelaria depende de que estés adentro o no de los acuerdos. Entonces vos le estás diciendo a una pyme industrial argentina exportadora de Gran Córdoba que sus insumos los va a tener que comprar a otro valor que su competidor que esté en Brasil. Y al revés, cuando estemos por exportar cualquiera de las pymes productoras agropecuarias que mandan agroindustria a China, le van a estar diciendo de que ellos van a tener que pagar otro tipo de arancel para ingresar. Este tipo de cosas están dichas, yo diría, o desde la ignorancia, o desde las malas praxis. Y esto me preocupa. A mí me parece que es estratégico para el enemigo de la patria mantenernos divididos. Sí, señor. Yo tengo, digamos, recuerdo que cuando Perón le plantea, o cuando el peronismo le plantea a Balbín hacer una fórmula junta, el que se opuso fue el Fonsín. Pero también recuerdo cuando Cristina y Néstor le hicieron ese homenaje a Alfonsín instalando el busto de presidente en la Casa de Gobierno con el amor... Tuve que estuve en ese salón ese día. Con el amor que Cristina expresó hacia Alfonsín, que había sido saboteado y petardeado por los sectores económicos para que dejara el gobierno de manera anticipada y poner a Menem, que estaba ya en acuerdo con Estados Unidos. Y con los sectores, digamos, económicos que querían hacerse un festín en Argentina. Yo creo que es hora... De hecho, nosotros tenemos a Leopoldo Moro con nosotros, tenemos a Leonardo Santoro, pero, digamos, no es necesario que se pasen al peronismo. Con estar en la Unión Nacional, en el Partido Nacional, es suficiente. Lo importante es que todos veamos la conveniencia de que los sectores nacionales marchemos juntos a defender el país. Hoy yo hice un planteo público, obviamente nadie me va a dar pelota, pero lo tiré al aire, de que los empresarios, con mañeto a la cabeza, es hora de que se pongan al frente de un proyecto nacional y se dejen de joder con meterle la mano bolsiqueando al Estado y jodiendo a la gente. Es hora de que haya un plan que nos genere el país que nosotros podemos y queremos ser. Que además tiene para repartir en todos sus habitantes. Nosotros tenemos 47 millones de habitantes. Entonces, podríamos vivir joda todo con lo que se produce y lo que se puede producir en Argentina. Podríamos vivir de renta todo, los 47 millones. Absolutamente. Vos fíjate que trajiste el tema del comercio exterior. Yo estuve en China, por supuesto. Trabajo por estar en comercio exterior permanentemente en contacto básicamente con la zona de Guangzhou, que es de donde viene el 75% de los insumos que vienen a Argentina, vienen de esa región. Pero vengo de estar en Europa hace dos meses y claramente el espacio de oportunidad que se nos abre a partir de las demandas que hoy tiene Unión Europea en su particular circunstancia, nos abren una puerta de oportunidad a nosotros fenomenal. La agenda europea hoy, la agenda de la Unión Europea es primero, energía. A partir del tema Ucrania, ¿no es cierto?, con Rusia, todo el tema energético está en debate y necesitan energía y nosotros estamos a punto de transformarnos de importadores de energía cuando terminemos los gasoductos en exportadores natos de energía. Primer asunto. El segundo asunto, transición energética. Quieren retomar lo que tuvieron que parar precisamente por el conflicto, ¿no es cierto?, allí en Ucrania y el protagonista principal para esa transición energética que es el hidrógeno verde y el litio. Nosotros tenemos todo esto para poder hacerlo y no solo para exportar que ojalá no sea así la materia prima, sino agregarle valor e inclusive producir las pilas, las baterías, ¿no es cierto?, que se necesitan para... Sí, las células por lo menos, claro. Y hasta porque no soñamos, ya que México, Brasil y Argentina son los tres únicos países en Latinoamérica donde están las multinacionales automotrices que podamos tener el auto eléctrico y producirlo nosotros. Y el tercer elemento de demanda que también tenemos que protagonizar es lo que ellos denominan garantizar la soberanía alimentaria. Acá es un término que no utilizamos porque obviamente nosotros tenemos capacidad de producción de alimentos para 10 argentinas. Por lo tanto, nosotros claramente podemos garantizar esa soberanía alimentaria que traducido para los que no ignoran qué significa es garantizarle a sus poblaciones que los productos que ellos que consumen estén siempre en góndola. Bueno, nosotros podemos ser grandes proveedores de eso y claramente significaría poner al mango, al máximo, nuestro principal, diríamos, agrodólar ducto, ¿no es cierto?, que son las exportaciones de agroindustrias que estoy hablando de agroindustria y no estoy hablando de materias primas y de granos solamente, sino agregarle valor a que vayan nuestros alimentos de ser posible empaquetados ya para ser colocados en góndola y no simplemente el aceite a granel o vinos a granel o lo que fuera, sino tratar de agregar máximo valor porque eso es trabajo de los argentinos. Vos fíjate las oportunidades, con China es lo mismo, con Brasil es lo mismo, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando en campañas electorales por tal vez actitudes demagógicas o siguiendo modas y haciéndole caso a ciertas encuestas o focus group se dicen las barbaridades que estamos escuchando en esta campaña. Y además somos el país con más territorio en todo el planeta. Si ponemos el mapa de Argentina sobre Europa, el mapa de Argentina cubre toda Europa y la mitad de Rusia y eso sin contar Malvinas y la Antártida. No, y además con toda la plataforma que nos ha reconocido las Naciones Unidas y que tiene una riqueza enorme sin explotar. Que hay que cuidar, que hay que cuidar esa plataforma particularmente todo lo que tiene que ver con la depredación de algo que en algún momento fue uno de nuestros elementos centrales de exportación como es todo lo que es la pesca, ¿no es cierto? Y además la cantidad de proteína que no le estamos dando a los pibes y que se tira ahí en el proceso de pesca extranjera, ¿no? Que deja el 1% nada más de lo que declaran. Sin duda. Miguel, para esto, Martín, para esto, en línea con lo que vos decís, tenemos que ser capaces de construir un acuerdo político, económico y social lógicamente protagonizado esencialmente por los representantes de los sectores mayoritarios de Argentina, pero también por todos los sectores involucrados en un programa que debe ser política de Estado como lo hemos hablado contigo más de una vez, donde si gobiernas radicales o gobiernas peronistas, ciertas líneas sean centrales y mantenidas. Nosotros tenemos que lograr en esta emergencia construir, ser capaces de encontrar la posibilidad de un programa que sea antiinflacionario, sustentable, que tenga reformas estructurales que vayan en la dirección correcta para no seguir perjudicando a los más débiles, que tenga un fuerte sesgo exportador como hablábamos recién, ¿no es cierto? y que por supuesto nos coloque en un camino de crecimiento para volver a crecer. Llevamos 10 años sin crecer en la Argentina, si no volvemos a crecer estamos liquidados. Teniendo estas oportunidades suena, sería cómico si no fuera trágico, ¿no es cierto? Las angustias que estamos teniendo que vivir hoy precisamente por no encontrar esos caminos de coincidencia entre los sectores mayoritarios, sin duda. Si estamos unidos podemos negociar bien con Estados Unidos, con China, con Rusia, con Europa, con todo el mundo. Tenemos que estar unidos. Absolutamente. Negociar poniendo por delante nuestros intereses nacionales y nuestros intereses nacionales es la defensa del trabajo de los argentinos, sin duda. Miguel, hay una zona de esta realidad que es accesible, digamos, más habló de la unidad nacional, lo hizo Cristina, hablaron las pymes también de la necesidad de la unidad nacional, este, electoralmente ¿qué se puede hacer este cambio por eso te cambio el aspecto del problema? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Kicillof acaba de decir que tenemos que inventar una nueva utopía, que tenemos que sobrepasar, de algún modo lo dijo, las figuras de Perón y Evita, de Cristina y Néstor y buscar una que no sepamos. Les pidió, muchachos, compongan una que no sepamos y cantémosla juntos. Una nueva. Ahí podemos poner a Alba Alvin, a Alfonsín, a Camerche, a Manzi. Una nueva, pide Kicillof. ¿Cómo lo transmitimos esto a los pibes que están completamente en bola, dicho en términos creyos, ¿no? Que no conocen la mitad de las cosas que conocemos nosotros y ni mucho menos. ¿Entendés la pregunta? Entiendo, entiendo la pregunta. ¿Cómo, cómo? Bueno, obviamente, obviamente, si miramos los resultados de las PASO, está claro de que a 40 años de la democracia, democracia que habíamos conseguido y con el objetivo aquel que nos había anunciado Alfonsín con la democracia se cura, se come y se educa, está claro que estamos en deuda, que la dirigencia, ¿no es cierto?, del país está en deuda precisamente con la sociedad. En este marco, la mayoría de los, el 40, 45% del padrón electoral ha nacido en democracia, por lo tanto, no ha vivido la dictadura, ni siquiera se acuerdan, ¿no es cierto?, de los inicios, de los primeros inicios de la democracia recuperada en la Argentina. Por lo tanto, yo entiendo que los resultados de las PASO tienen mucho que ver con esta falta de interpretar en qué está la juventud hoy y quienes mejor utilizaron las herramientas tecnológicas para llegar a ellos e intentar interpretar su bronca, lógicamente ha sido quien terminó siendo más votado. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Obviamente, yo milito exactamente en las antípodas de quien ha resultado el más votado, pero tengo que aceptar la realidad como está planteada hoy. Desde esa mirada me parece que las generaciones que nos sucedan a nosotros van a intentar interpretar de mejor manera que la que lo hemos hecho nosotros hasta ahora. Yo tengo que reconocerles a ustedes que la mayoría de mis amigos venían asustados a plantearme che negro mis hijos están por votar por mi ley que esto que lo otro y cuando yo les digo cómo van a hacer ese salto al vacío me dicen pero ¿y qué querés? ¿Que votemos a los que están fracasando o a ustedes que fracasaron antes? Y claro, se hace muy difícil quienes hoy interpretan una juventud que claramente está hastiada claramente está con broncas como se manifestó en el tema electoral en las PASO me parece que están en su derecho digo esto que vos me contás de Kicillof y de algunos otros jóvenes también más jóvenes que nosotros me refiero porque tampoco son la juventud mayoritaria que está votando hoy me parece que es muy posible que quieran dejar atrás una etapa que seguramente no resulta fácil ni comprensible para las nuevas generaciones yo creo que cada generación hace su búsqueda tiene derecho a plantear alternativas lo que yo quisiera es que en este marco tratemos de acercarnos más a la salud que a la enfermedad tratemos de darnos cuenta de que con saltos al vacío las consecuencias de experiencias como estas que estamos avizorando pueden llegar a ser nefastas y además por el hecho concreto de que estoy viendo que atrás de una careta de juventud y de bronca entran a aparecer algunos conocidos de siempre que también fracasaron en el pasado es decir si a mi me traen programas ultraliberales y me dicen que van a solucionar el tema volando el banco central y yo digo tratemos de evitar soluciones mágicas que no han dado resultado en ningún lado si Miguel contento que hemos retomado el diálogo volvemos con nuestras banderas y nuestro espíritu además de amistad y de compañía y de patriotismo unido así que muchísimas gracias por este encuentro vamos a repetirlo gracias a vos gracias a todos ustedes me alegro verlos y seguimos en contacto desde ya que si Marcín si señor fuerte abrazo Miguel Ponce el director del centro de estudios siglo XXI y titular de el radicalismo en el tema económico y particularmente en el comercio exterior un lujo de la mañana de Juan Domingo